Islandia es la tierra de hielo y fuego. Es una tierra mágica de volcanes, cascadas del sueño y glaciales. Una tierra de contrastes llena de historias y leyendas de vikingos. Un país que te deja sin palabras. Y me emociona mucho que el sueño que mi papá ha tenido por muchos años, ahora se haga realidad. ¡Wow! ¡El arco iris! Papá, ¿dónde estamos? ¡En Islandia! ¿Estás feliz? Estoy contento. Ok, esto está demasiado cursi. Déjame te explico. Hola, este soy yo. Y este de aquí es mi papá. Y hace un año, en sus 20 años, pidió un deseo. ¿Qué es un deseo? ¿Qué es un deseo? Ya, en Islandia. Papá, ¿dónde estamos? ¡En Islandia! Ok, todo muy chido, todo muy cool, todo muy padre, pero... ¿Cuál es el plan? Este es el plan. Primero volaremos de Monterrey a Barcelona y estaremos ahí dos días. De Barcelona nos vamos a Madrid y estaremos ahí otros dos días. De Madrid volamos hasta Suecia, o bueno, a Estocolmo. Vamos a estar ahí varios días, no me acuerdo cuántos. Y después de Estocolmo volamos a Islandia a que el sueño se haga realidad. Pero empecemos desde España. Así que, bueno, después de como 10 o 11 horas, llegamos a Barcelona y está muy emocionado porque mi papá jamás había conocido España. Y para mí Barcelona es una gran ciudad, tiene mucha personalidad. Y lo primero que hicimos fue, obviamente, desayunar un platillo no muy español, pero igual así delicioso. El aguacate es delicioso. Y algo que a mí me encanta hacer en todas las ciudades es subirnos a este como camioncito tour que te da una vuelta por toda la ciudad. Y cuando vas tan pocos días, creo que vale mucho la pena poder dar un vistazo a un poquito de todo, ¿no? A mi papá le gustó mucho. Y después, obviamente, al emblema de Barcelona que es la Sagrada Familia. Los boletos los compré en la página de la Sagrada Familia, que la encontré en la página de Instagram de la Sagrada Familia. Y cómpralos con mínimo una semana de anticipación para que puedas entrar a un buen horario. Y si quieres ir a una torre, puedas subir. Y aquí va un minuto de historia interesante con Beto Pasillas para que cuando estés con tus amigos o familiares, les digas que aprendiste algo interesante en mis videos, ¿ok? La Basílica de la Sagrada Familia está situada justo en medio de la ciudad de Barcelona. Y es una obra maestra de la mente brillante del arquitecto Antonio Gaudí. Es una iglesia católica romana que ha estado en construcción por un siglo y se espera ser terminada en el 2026, que de hecho se cumplirían 100 años de la muerte de Gaudí. Cuando esta se termine, la Sagrada Familia habría tomado muchísimo más años que las grandes pirámides de Giza, 123 años más que el Taj Mahal y 50 años más que la muralla china. Con 172.5 metros, es la torre religiosa más alta de Europa, pero Gaudí no quería que una obra realizada por el hombre superase a la de Dios. Por eso lo mantuvo por debajo de la montaña barcelonesca Montjuic. Solamente dos personas están enterradas aquí, Gaudí y el hombre que lo empezó todo, Bocobela. Y tiene un total de 12 torres que representan a los apóstoles de Jesús y tres fachadas. Y pues bueno, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo. Ahora sí ya puedes ir con tus amigos familiares y decirles que aprendiste algo interesante. Después fuimos a Parkwell, que también es una parada obligada, también obra de Gaudí. Y mientras caminábamos por la Rambla, a mi papá se le hizo buena idea que le hicieran un retrato, que lo dibujaran. La verdad fue una gran experiencia, tengo que decir que el artista es un gran, gran artista. En mi opinión, sí se parece mucho a mi papá. Mi papá dijo que nunca se había visto en un dibujo, entonces como que era extraño para él. Pero 10 de 10 al artista, ¿eh? Y llegó el momento de conocer Madrid y lo primero que teníamos que hacer era asignar la primer tortilla española de mi papá. A él le encantó, yo no sé qué pensar, creo que estaba un poco aguada por dentro, pero creo que así es. No lo sé, no soy español. Y obviamente teníamos que ir al Museo del Prado, es una gran experiencia. Y nos subimos también a un camioncito para dar un pequeño tour por ahí. Y terminar nuestro día en el Parque del Retiro, donde vi a un pug español. Lo amo, lo quiero adoptar. Y amigos, así se acaba este video, pero esta aventura apenas comienza. En serio, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te quedes en los siguientes capítulos porque se va a poner increíble. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien. Y es todo por hoy. Yo soy Veto Pasillas, muchas gracias por todo. Bye.